Lento y aburrido camino a la esquina Me voy a bloquear Camino voltea y mira tú La cosa que va a pasar, oyelón La cosa que va a pasar Lento y aburrido camino a la esquina Me voy a bloquear Camino voltea y mira tú La cosa que va a pasar, oyelón La cosa que va a pasar ¡Qué cosa! La cosa que va a pasar, oyelón Pero la gente ya no quiere ver a nadie La cosa ya está sabrosa Música Ten cuidado Ten cuidado La calle está sabrosa Oye, no cruce la esquina Que allá viene la copia asesina Ten cuidado La calle está sabrosa Colleo, la calle está sabrosa Te voy a bloquear En el ambiente Cuando se va a pasar Y aquí está sabrosa La calle está sabrosa Y aquí está sabrosa Y aquí está sabrosa Y aquí está sabrosa Y aquí está sabrosa Claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!